Hola queridos amigos, soy el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa del Ecuador e inclusive en la Federación de Rusia, el doctor Maximiliano, que hoy les va a tratar de hacer entender cuál es el impacto de la inflación en la salud y en la vida de los países. Tenemos que entender que inflación es cuando los precios se incrementan sin nada que los detenga, es incontrolable. Las inflaciones dependen, como todos entendemos, de la moneda, dependen del gobierno y dependen de los eventos. ¿Cómo puede ser que la inflación dependa de una moneda? Porque la moneda es la que da el valor a las cosas y eso se llama, la moneda es un valor de cambio y este valor de cambio depende de la oferta y la demanda. Las monedas se acostumbraban a respaldar en la plata, en el caso del octavo español o doblón que se llamaba, en el oro, se supone que el oro era lo que respaldaba al dólar y a las monedas europeas, pero desde la Segunda Guerra Mundial las monedas se han respaldado realmente en la balanza comercial. Al comienzo se dijo que era en la capacidad industrial de los países, porque los países industrializados son los que vendían más y tenían más ingresos, pero se puede decir que es la balanza comercial, es decir, lo que la gente, lo que ese país alcanza a exportar y lo que ese país debe importar. Cuando las exportaciones superan a las importaciones, entonces la balanza comercial es favorable y la moneda de ese país es estable. Pero cuando sucede a la inversa, que ese país necesita más importar y no puede colocar sus productos, no tiene demanda a sus productos, entonces la moneda comienza a tambalearse, porque se tambalea la balanza comercial y en ese momento que se tambalea la balanza comercial comienza a caer el precio de esa moneda. Por supuesto, las exportaciones de las balanzas comerciales son mucho más favorables para los países que tienen productos industrializados. ¿Por qué? Porque la industria puede producir mucho más volumen, mucho más cantidad, y puede cambiar rápidamente, renovar rápidamente, crear mediante la publicidad ofertas y demandas. En cambio, los países que exportamos materias primas, productos artesanales, productos manuales, las materias primas no se pueden modificar fácilmente, no se pueden modificar prácticamente. Y los productos artesanales son productos hechos a mano, y cuando estos productos son hechos a mano, los volúmenes son mucho menores. Entonces, para que una moneda tenga fuerza, no solamente que tiene que tener un valor de cambio, sino sobre todo, tiene que estar respaldada por un volumen de exportaciones. El volumen de exportaciones es lo que le da fuerza a la moneda. Entonces, tenemos entonces que, por ejemplo, la moneda del peso argentino. ¿Por qué la moneda del peso argentino se devalúa? Y vive ahora una inflación que supera el 130%. ¿Por qué el Bolívar venezolano está en el piso? Porque la oferta de materias primas y la demanda de materias primas de los productos argentinos cayó. Y al caer, resulta que no tenía oro para respaldar su moneda. Tampoco tenía otras monedas para respaldar su moneda. La balanza comercial hizo que las importaciones fueran más que las exportaciones. Es más, cometieron la locura de que salieron gran cantidad de monedas, de dólares al extranjero. Fugaron de Argentina los inversionistas fugó de Argentina el dinero y el dinero en otras monedas. Fugaron de Argentina otras monedas. Y entonces ya no circula, ya no hay en el mercado monedas extranjeras, ni el Banco Central las tiene. Y esto hace que al no haber en el mercado monedas extranjeras, no haya en el mercado oro, no haya en el mercado ni siquiera la moneda argentina respaldada por monedas por el oro o por otras monedas. Esta moneda se ha venido al piso. Como Argentina no produce gran cantidad de productos industriales, no ha podido crear nuevos productos, crear mercado para sus nuevos productos, ni nada. Sigue vendiendo productos manufacturados, materias primas y el volumen de esas materias primas no es lo suficiente para reportar ingresos económicos que superen a la cantidad de dinero que necesita, que invierte trayendo cosas importadas, importando cosas. tienen que pagar muchos productos importados y a eso súmenle que países como Argentina, países como Ecuador, países como Venezuela, gran parte de esos dólares que están en la calle, que están en el Banco Central, son para pagar la deuda externa. Entonces, los organismos internacionales que le han prestado dinero para llenar las calles de dólares ahora les cobran y como le cobran desaparece ese dinero de las calles, no hay dinero para respaldar la moneda y por eso no pueden salir del pozo. No es porque el peso argentino sea el culpable, el problema es la deuda externa argentina, la deuda externa venezolana. En el caso de Ecuador también tenemos una deuda externa y también es en dólares. Entonces, en el Ecuador se produce un fenómeno contrario a la inflación. Se produce deflación. ¿Qué significa? No faltan productos en la calle, no faltan productos importados en los almacenes, en los supermercados, no falta eso porque tenemos dólares, compramos con dólares, pero la gente no tiene capacidad de compra y como no tiene capacidad de compra y esos productos se quedan en la percha, las empresas quiebran, la gente tiene que fugar del país porque tiene una deuda en dólares y no una deuda en sucres. Los argentinos en cambio tienen una deuda en pesos argentinos. ¿Qué ventaja tiene que el vecino del frente tenga una deuda en pesos argentinos? Que al año siguiente esa deuda con la inflación desaparece. En cambio en Ecuador como tenemos en dólares la deuda al año siguiente se multiplica y ese es el drama que vivimos los ecuatorianos. Pero la inflación también depende del gobierno. ¿Cómo el gobierno marca que exista una inflación? porque si existe estabilidad en ese país y esa estabilidad como ustedes ya saben depende por un lado de la población que es la que vota en las elecciones y que no protesta o que protesta y de las fuerzas armadas. Si las fuerzas armadas se votan contra el gobierno cae el gobierno. Si las fuerzas armadas se votan contra la población y logran intimidar a la población entonces el gobierno tiene estabilidad. Pero sí la población logra derrotar a las fuerzas armadas. Corretea a la policía, intimida a la policía como pasó en Costa Rica que el pueblo le derrotó a las fuerzas armadas entonces cambia y desaparece la estabilidad de ese gobierno. Pero también depende de los logros que hayan logrado ese gobierno. Hizo carreteras, hizo hospitales, hizo escuelas, mejoró la situación de la población, mejoró las exportaciones, logró mejorar muchos servicios públicos esto se convierte en logros. Los logros a su vez cuando no existen se convierten en fracasos. Los fracasos son los que determinan la estabilidad de un gobierno junto con la población, las fuerzas armadas, el miedo y la satisfacción de la población. Pero eso es lo que determina la duración de un gobierno. Pero los gobiernos no solamente tienen el problema de su duración, tenemos el problema de la sucesión. Cuando hay sucesión presidencial y hay continuidad, el país puede decir que va en una línea de progreso, pero cuando no hay sucesión de continuidad, cuando se enquista un presidente y el país depende por entero de ese presidente, Fidel Castro, Stalin, Lenin, Maduro, y el momento que ese señor se va del gobierno, prácticamente el país cambia por completo. No existe la posibilidad de una sucesión. Cuando desaparece la posibilidad de una sucesión y de que el sucesor le dé continuidad al proceso, se convierte en un problema. Tenemos el caso, por ejemplo, de Rodrigo Borja, un excelente gobierno en 1988 1992, pero sin capacidad de continuidad, sin capacidad de sucesión y el partido político izquierda democrática no tiene capacidad de resiliencia, es decir, de revivir, de recuperarse, y hoy día está en la joda, en la quiebra, dividido, no tiene ni asambleístas, no tiene capacidad de resistencia, cuando eso sucede, entonces, la inflación es un termómetro de que ese gobierno es un fracaso, no tiene continuidad, no tiene resistencia, y no tiene resiliencia. muchas gracias.